Esa fugita de agua tiene meses, pero vamos a ver todo el desmadre que es esa finche fugita de agua. Hasta donde va a dar toda esa fugita de agua, y es agua potable. Ahí va, ahí va la fugita, ahí va todo el chorrito. Ahí va todo el chorrito, ahí va todo el chorrito. Ahí va todo el chorrito, viene desde allá desde la calle 27, calle 27 y privada de Méndez. Ahí va el chorrito, el charco. Mira nomás, ya se le dijo a la junta de aguas, se echa la pelotita con el municipio. Ahí va, ahí va, ahí va. Se echan la pelotita uno a la...